Música Hoy se sabe qué decir Hoy se sabe qué decir Porque soy un buen rival Si tú no te faltas bien Te saco del lado Si tú no te faltas bien Te saco del lado Si eso Dios es feliz Te puede decir si se sabe Que yo soy Julio Luciano El papá de Asturutín Que yo soy Julio Luciano El papá de Asturutín El poquita notifica El poquita notifica Si el poquita no puede ver Si aquí se metió una ninja Yo te la doy otra vez Si aquí se metió una ninja Te la repito otra vez Este ya viene a gastarte Este ya viene a jatarte Y a lucir de cierto modo No lo rega nadie a nadie Porque perdé ya está solo No lo rega nadie a nadie Porque perdé ya está solo Hoy mañana me bajaré Hoy mañana me bajaré Si espero que tengas ganas Mañana voy a ser rey Aunque te duela el arma Mañana voy a ser rey Aunque te duela el arma Déjese la hecha mentira Déjese la hecha mentira Si usted no es importante Le voy a dar un pulante Pa' bajarle la barriga Le voy a dar un pulante Pa' bajarle la barriga Tú se la tiran en el chacho Tú se la tiran en el chacho Si el cocinio se engana Pero así se llega el chacho Si nadie te dice nada Pero así se puede hacer Si nadie te dice nada Mi mujer sin tierna Yo me entiendo lo que usted no sabe Ella no es tomón o tuya Que no sabe de quién pare Ella no es tomón o tuya Que no sabe de quién pare Se lo dice tú así Yo no la tomo de insultos Pero ella le dijo a mí Que hace rato yo de gusto Pero ella le dijo a mí Que hace rato yo de gusto No entiendo lo que yo de razón Ríe entre el de yo no me explico Siendo su marido bonito Me lo cambian por picón Siendo su marido bonito Y más que aporte ¡Címero!